... Bien, yo creo que no hay que mirar para otro lado... ...y por eso voy a decir las nueve propuestas... ...que vamos a llevar a cabo desde el equipo de gobierno... ...hay algunas complementarias, como hemos visto... ...lo de las calderas, y evidentemente pueden salir adelante... ...pero tenemos un programa fijado para estos cuatro años... ...en primer lugar, y que ya está en vigor... ...el billete gratuito de bus a los menores de 15 años... ...para que los niños y niñas y los chavales... ...tengan ese hábito de coger el autobús público... ...y cuando sean más adultos, cuando sean adultos... ...ya estén acostumbrados y cojan la línea de autobús... ...y dejen el vehículo privado en casa. En segundo lugar, una nueva ordenanza de movilidad... ...que integre todos los usos... ...hoy salía precisamente una noticia sobre el conflicto... ...que hay, por ejemplo, con los nuevos usos de movilidad... ...como los patinetes, es un reto que tenemos... ...y que se va a abordar. En tercer lugar, la progresiva aplicación del límite de velocidad... ...a 30 kilómetros hora en el casco urbano. En cuarto lugar, desarrollo de un programa de aparcamientos disuasorios. En quinto lugar, ampliación y mejora de los carriles bici. Es importantísimo, además del impulso de un proceso de diálogo... ...para trabajar la zona de bajas emisiones. Nos hemos comprometido en el que el primer trimestre del año... ...tener ese programa. El programa para actualizarlo y para hacerlo. Es algo que lleva su tiempo, evidentemente. Al igual que el plan de calidad municipal... ...que espero que también la Junta de Castilla y León se ponga a ello. No, precisamente el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan en la Junta... ...y lo mismo nos podrían dar alguna información... ...a los ayuntamientos de la comunidad sobre esta cuestión. En octavo lugar, las calderas. Vamos a subvencionar aproximadamente con 2.000 euros... ...a cada persona que así lo solicite para ese cambio a energías limpias. Y por último, 15 millones de euros en cinco años... ...para renovar 50 vehículos de las flotas públicas... ...tanto de autobús como de limpieza. Yo creo que es un programa ambicioso. Hay mucho por hacer, pero desde luego yo creo que nos agrada decir... ...que el marco estatal por las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno... ...nos va a ser mucho más favorable a los ayuntamientos... ...para preservar el medioambiente. Muchas gracias.